Gracias al acompañamiento que realiza la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas, así como el Centro de Proyección Empresarial CEPREN, a sus estudiantes se logra hacer realidad sus ideas de negocio, permitiéndoles construir empresas sostenibles y consolidadas, como es el caso de la estudiante de Administración de Empresas, Jayli Sarabia, beneficiaria de la convocatoria número 82 Fondo Emprender. Agradezco a la Universidad Francisco de Paula Santander, a la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas y al CEPREN por brindarme la oportunidad de conocer la convocatoria Fondo Emprender, de la cual he sido beneficiaria, con lo cual podré llevar a cabo mi idea de negocio, ya que soy acreedora de 80 millones de pesos, con los cuales podré generar empleo, mejorando así la economía no solo de la región, sino del país, siendo referentes de la economía. El beneficio consiste en brindar un capital semilla y asesoría gratuita al emprendedor para que pueda avanzar en la implementación de su negocio. En este sentido, el emprendimiento Vigor Médica Supleis cuenta no solo con el significativo incentivo de Fondo Emprender, pues también tiene el apoyo del CEPREN. Nos sentimos grandemente satisfechos por haber realizado esta labor tan importante de acompañamiento a los emprendedores y que hoy, como Yaley, estudiantes como Yaley puedan materializar sus ideas de negocios, puedan ayudar al crecimiento de la población ocañera, puedan potencializar esas empresas y esos sueños que siempre han tenido. Entonces nos sentimos muy orgullosos de hacer parte de este proceso e invito a todos los estudiantes y comunidad en general académica que quieran tener este acompañamiento del Centro de Proyección Empresarial a que se acerquen a nosotros y a que nosotros le brindemos estas capacitaciones para que, al igual que Yaley, puedan hacer realidad sus sueños. Es de resaltar que el área de emprendimiento pretende acompañar el desarrollo de proyectos que generen bienestar, caracterizado por altas cuotas de innovación y responsabilidad social. Este proceso comprende las etapas de preinscripción, incubación y aceleración.